Estamos en videollamada con Diego Papa. Diego, ¿qué tal? Buen mediodía para vos. Mati, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Diego. Bueno, InfoGuía, una aplicación que obviamente se había creado con mucho tiempo anterior a esto del COVID-19, esto de la pandemia, pero que en este tiempo, Diego, me imagino que el aumento de la aplicación se ha generado, ¿no? Sí, hace más o menos un año y medio que estamos, que ya se estabilitó. Y sí, ahora con el tema de este del virus, la verdad que sí, ha aumentado mucho el tema de los ingresos, la visita, la aplicación. Hemos visto, por ejemplo, funciones que son las más usadas, como de farmacia de turno, ¿sí? El turnero es lo que más se está usando. El tema del delivery, ni hablemos, el fin de semana sobre todo, ahí es cuando más aumenta. En lo que es la parte del delivery, lo que pasa es que tenemos la gran mayoría de los comercios gastronómicos, están todos adheridos. O sea, el que busque lo va a encontrar, ¿sí? Bueno, otra cosa que por ahí nos llama un poco la atención, lamentablemente el tema de emergencia, el número de emergencia, el policía, hemos visto un poco de ingresos. Y después las entidades como la Muni, el ERI y la cooperativa, por ahí hay números que se buscan bastante. Lo que llamaba, bueno, estuve inspeccionando un poquito la aplicación en el día de hoy y previamente también, que también se vuelve un medio de comunicación porque muchos de los boletines que publica la Muni, que son oficiales, también se pueden encontrar dentro de la aplicación, ¿no, Diego? Sí, nosotros lo que tratamos de hacer siempre es mandar avisos importantes con notificación de entidades, por ejemplo, la Muni, el cooperativo, cuando hay un corte de lujo o lo que sea, tratamos siempre de mantener informado con información relevante. O sea, lo más importante lo tiramos, ¿no? Siempre, digamos, lo justo y necesario, pero lo más importante. Eso, pues, no solo es clave, digamos. Perfecto. Se está dando un cambio, creo, a nivel general en la sociedad de empezar a utilizar un poco la tecnología de forma cada vez mayor en diferentes rubros, tanto en la compra de productos, bueno, como también decías vos ahora en el caso de InfoGuía, para el tema de tu negocio de farmacia, ¿no? Usted lo ha notado bastante este del aumento. Sí, la verdad que sí, y nosotros lo vemos mucho, a ver, es un poco la comodidad de tener todo disponible a mano y rápido, y por el hecho también de no tener, en el caso, por ejemplo, el turnero, para no tener que recorrer toda la farmacia, te vas directamente a la que está el turno y chao, entonces es una forma más directa y rápida, y no andas saliendo por la calle por todos lados. Perfecto. Es una forma también, y a su vez la tenemos muy actualizada, o sea, nosotros lo que es el turnero lo tenemos 100% actualizado. Y al momento, cuando hay cambios, los mismos comercios entre los dueños de la farmacia nos avisan y lo cambiamos ahí, como algo digital, se cambia. Está igual. Pero sí, eso para nosotros es clave eso. ¿Te ha pasado, Diego, encargado obviamente de la aplicación, de algunos comercios que ante esta situación, esta pandemia, esta cuarentena, te han consultado, bueno, para sumarse, para ver cómo se pueden inscribir en esto de InfoGuía? Sí, son varios comercios que me han preguntado, le ha interesado y se han sumado incluso. Porque lo empezaron a ver también por las redes sociales, que lo está empezando a usar más la gente, entonces por ahí se viraliza el tema de ahí, el boca en boca, como quien dice. Eso nos sirve mucho acá en la ciudad. Y sí, se han sumado muchos, y lo que hemos creado este año, nosotros el año pasó, venimos haciendo suscripciones anuales, digamos. Y este año lo que hemos creado como método de pago, porque sabemos cómo están un poco las cosas, sobre todo con este tema, es la modalidad de hacerlo mensual, ¿sí? Bien. Contar que te crédito que te voy descontando, digamos, por mes, ¿sí? Perfecto. Es una forma, digamos, no sé, antiguo, o sea, no te hay que gatillar de una, como quien dice, ¿sí? Pero es una alternativa, digamos, un método de pago que lo agregamos este año. Bien. De todos modos, los planes son muy accesibles, depende del plan, tenés de 200, 300, 500, 400 por mes, vamos a ser reales, digamos, hoy en día 200, no es plata, digamos. Pero se buscó hacer algo accesible porque justamente ten todos los comerciantes. Perfecto. Esa es un poco la idea. Bien. Para aquel que todavía no conoce la aplicación, no conoce InfoGuía, hacernos un repaso de lo que tiene para ofrecer la aplicación. Recién nombrabas algunos de los rubros, pero tiene muchísimos rubros, ¿no, Diego? Sí, a ver, iba a empezar en un principio como estilo guía, pero empezamos a agregar varias funciones más, que son las que veíamos que le hacía falta a la gente. Como por ejemplo, con la parte guía van a encontrar todo lo que es en los diferentes rubros, desde gastronomía, inmobiliaria, todo lo que vos busques. Después tenés la parte de llamar a emergencias, ¿sí? Oficía, bomberos, todo tipo de cosas. Aviso importante, que es lo que te hacía recién, que te llegan notificaciones, llamar a entidades, a la money, la municipalidad, todo eso. El torneo, que es lo más usado. El tema de los horarios colectivos, que en este momento no están habilitados. Claro, está paralizado. Sí, se usaban mucho también los horarios. Remis, ni hablemos, también se usan mucho. Cine, que en este momento, bueno, está parado, pero cuando empiezo, sí, obviamente que va a arrancar. Bien. Lo mismo que es la parte de la oferta, y bueno, hay eventos, hay que esperar ahora que pase un poco esto, pero siempre mantenimos actualizados los eventos. Bien, bueno, y veía también que, si bien tienen muchos de los comercios y de los rubros que están en Villa del Rosario, está también en la vecina localidad de Luque. Sí, hace poco habilitamos, ya está habilitado en realidad ahora, en Luque, la verdad que hay mucho relevamiento, hay mucho comercio en aderido, le gustó la idea, le parecieron planes accesibles, así que lo hemos visto muy dispuesto a los comerciantes de Luque. Bien. Es la misma, digamos, función de acá, allá también, y lo que se ha usado también mucho allá, es la parte del tornero, que también está actualizado al 100%. Perfecto. Esa es una gran ventaja. Lo que te quería comentar un poco, ahora que vos me decís el tema de las visitas, un poco de números, nosotros tenemos ahí el registro de la parte estadística, la cantidad de visitas desde que arrancó la aplicación hasta el día de hoy, está en las 595.000 visitas. Sí, está bastante número. Estamos revisando los 600, así que es una muy buena cantidad para lo que es de acá en Villa. La cantidad de usuarios más o menos está en 4.800 y pico, casi un cuarto, digamos, de la población, y la cantidad de búsquedas en la parte del buscador que tiene la aplicación, 30.800 busques o menos, esas son palabras que busque la gente. O sea, que números importantes los que estás tirando, Diego, y que bienvenido sea para la aplicación, para InfoGuía. Otra conseja que te hago por ahí, para la gente un poco más grande, que le cuesta todavía familiarizarse con el tema de la tecnología, ¿desde la aplicación, por ejemplo, se puede adquirir la compra de productos en algunos comercios? Por ahora no tiene la función, digamos, hacer la compra a través, digamos, de la aplicación. Sí, lo que hemos agregado como función nueva es que puede agarrar, cuando buscan comercio, o te pague el listado, que vos puedes agarrar, apretar el ícono de llamada directa para pedir lo que sea, o de última, le agregamos ahora el ícono de WhatsApp. ¿Sí? En WhatsApp vos apretas y te llega a WhatsApp y hay pedidos, que a muchos les quedan más cómodos por ahí. Perfecto. Pero es una buena alternativa para verlo más adelante, para si se puede hacer algo de eso. Bien. Hoy, Diego, la aplicación está disponible para teléfonos celulares en los dos sistemas, Android y de iPhone, ¿verdad? En este momento es para Android. Bien, para Android. No se puede ir para iPhone. Pero todavía tenemos la posibilidad de hacerlo más adelante para iPhone. Perfecto. Buenísimo. Entonces, bueno, Diego, para aquellos comercios que se quieren inscribir, quieren consultar por el tema de cómo familiarizarse o asociarse a esta aplicación de InfoGuía, cómo lo pueden hacer, cómo se pueden contactar con vos. Mira, nos pueden buscar por las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook. También tenemos la web. Nos buscan por ahí y nos contactan. Cualquier duda que tengan, nos pueden preguntar sin ningún drama. Lo asesoramos. Le podemos pasar bien los planes, lo que incluye todo y se agregan. El mismo día se agrega porque se manda un formulario, se cargan los datos y listo. Es rápido y sencillo. Lo que te quería comentar, como otra novedad, aparte de agregar eso de WhatsApp, que es más directo, te quería comentar el tema que hemos agregado, que está bueno, el tema de sugerencia. Es una opción que, si vos te vas a la parte del menú, las tres radaristas que están arriba a la izquierda, te parece una opción que dice sugerencia. Esto es bueno que nos manden cuando, por ejemplo, haga una opinión o crítica constructiva lucida, porque eso nos sirve mucho a nosotros para mejorar la aplicación. Y si por ahí llegan a ver que no coincide la forma de su turno con la aplicación, nos avisan. No creo porque está al 100% actualizada, pero si pasa en algún momento, nos pueden avisar. Eso está en la parte de sugerencia. Y también otra cosa que les quería detallar, para que sepan, el tema de que pueden descargar el catálogo de los supermercados de Gasony y el de Almacor, para que lo descarguen y lo ven desde ahí, de una forma digital. En una especie de PDF sería, ¿verdad? Si no me equivoco. Exactamente. Vos lo descargas, lo ves de ahí, si te interesa la mano de la oferta, te podés ir tranquilamente. Super. Eso es una opción, digamos, y está bueno, porque vos lo ves de tu casa y si vos ves que algo te tientas, vas y lo compras. Perfecto. Diego, te pregunto como un poquito como nivel comerciante, también sacándote un poquito de la aplicación, hemos dialogado con varios comercios de Villa del Rosario. ¿Cómo ves la situación desde el lado de comerciante? ¿Han aumentado las ventas? ¿Han disminuido? ¿Cómo está la situación en esa relación? Mira, yo que hablo con varios comerciantes, sabemos cómo están las cosas, está bastante tranquilo. Lo que hay que buscar en la vuelta es agarrar y adaptarse o flexibilizarse para el lado de lo digital. Yo creo que hoy en día es clave estar en el, como quien dice, el ecosistema digital, o sea, estar en redes sociales, en Facebook, en Internet, seguro, porque ahí está toda la gente hoy en día, hoy en día están mucho en las redes sociales. Y por otro lado, hay rubros que lo pueden hacer, otros que no, pero el e-commerce. Me parece que es algo clave eso, sí o sí, digamos, me parece que es algo que lo tienen que implementar y ya es momento de meterlo para adelante con eso. Obviamente que depende como te decía el rubro, no hay rubro que no se puede, pero me parece que pasa por ese lado. Y ahí que vos me preguntas, te aprovecho y te comento, hemos agregado este año también el servicio de gestión de redes sociales, ¿sí? Para los comercios que les interese que no lleguen por una cuestión de tiempo o por una cuestión de tiempo porque están en la parte operativa o por una cuestión que no saben porque hay gente que no sabe usarla, también ofrecen un servicio de lo que es la parte de marketing digital, ¿sí? Perfecto, Perfecto, Diego. Bueno, Diego, información clara y precisa, quienes quieran descargar la aplicación lo pueden hacer desde la tienda de Play Store desde cualquier teléfono. Diego, bueno, agradecerte por esta videollamada y bueno, estaremos seguramente encontrándonos nuevamente. No, muchas gracias a ustedes por tu espacio para informarle gente. Gracias, Diego. Abrazo grande. Gracias.